Con la dura noticia pesando en sus hombros, hubo el alineo de titular en Italia para jugar la ida de las semifinales en la Copa de la UEFA. Esta serie prácticamente fungió como la final adelantada. Solo 45 segundos transcurrieron para que Karl-Heinz Rummenigge dominara el balón y pasara de espaldas al área, para que Marco Tardelli jadeara el gatillo en las narices de Ocho Torino. Walter Zenga se exigió en el trayazo sumamente lejano de Mitchell, que también lamentó la participación del palo más largo. El irlandés Liam Brady dejó pleno a Fana, mas su calvo compañero la echó fuera. Sánchez Márquez desbordó como en sus años mozos, solo que Valdano le negó el favor de convertirlo en gol. Algo muy parecido hizo con el centro de González, cabeceando tan chueco y picado que ni la paloma del macho fue suficiente. Real Madrid era más que Inter de Milán, solo que los italianos le llenaban de incertidumbre cada vez que se desenrollaban al ataque. En el complemento otra vez Fana falló en el último toque, cuando Alto Belli estaba presto para dar el pase a la red. Poquito más adelante, Ocho Torino regresó a sus horas oscuras con una pésima salida, salvado únicamente porque Salguero utilizó su carta de buena suerte. Lo malo es que esa era la última que le quedaba. El gol número 2 para los Nerazzurri hizo acto de presencia al 69, debido a la nueva catástrofe de apellido Ocho Torino, que salió a cortar flores, y lo que consiguió fueron estragos alemanes, pues en el recentro de Rummenigge, su capitán Tardelli anotó, vaya que esas últimas actuaciones del guardamétal iban a costar caro en la plantilla del año siguiente. Desde la media Valdano jugó como creativo, pero se le acabó la imaginación en la instancia final. Otra vez el Real se puso las pilas ofensivas, más el tiro de Martín Vázquez fue malo. El único sudamericano en el campo hizo una falta en el borde que le costó la amonestación, la segunda en su acumulado, así que el juego de vuelta no iba a ser para él. La opción de nuestro prota surgió cuando se movió como el genio delantero que siempre fue, nada más que su cruzado se fue por donde no quería, tras el paso entre líneas de Mitchell. Más que imperdonable fue la de Valdano, al que no le bastó con empujar a su rival en la tabla de goleo española, sino que cabeceó repugnante y la mandó con los baloneros. Para la tranquilidad temporal de Molouni, su dirigido se recuperó de inmediato, cuando le sacó el aire al balón con la uña, inflando las redes al minuto 87. Parecía un gran resultado blanco, pues el gol de visitante minimizaba el segundo del Inter, pero nadie podía suponer lo que estaba por acontecer. Además la felicidad se apagó al instante, cual si fuera un cerillo, cuando el muy eficiente Pepe Salguero cometió uno de los errores más increíbles de su carrera, al intentar tocar a su portero y en su lugar conseguir un autogolazo en el ángulo, cuando el tiempo ya se extinguía. Tres goles a uno lo ganaba el dueño del Giuseppe Meazza, que soñaba con alzar un trofeo, el que fuera, considerando que acumulaban varias temporadas alejados de los podios. Sin embargo la renta no era tan grande como para que el Real Madrid de las remontadas no hiciera lo mejor que sabía. No es un buen resultado, sobre todo teniendo en cuenta que hemos hecho un buen partido, seguramente el mejor que hemos realizado fuera de casa en Copa de Europa, pero asignado por el infortunio. Segna prácticamente no tuvo ocasiones de lucirse, pero hubo un tiro en el palo y hubo tres o cuatro balones que se perdieron al lado del poste increíblemente. Y cuando pensábamos que teníamos ya en la mano el resultado posiblemente más deseado por nosotros de todo, meten o nos metemos ese gol que ahora pone las cosas enormemente difíciles. Si vemos detenidamente el partido, yo creo que fuimos una amenaza mayor a lo largo de los 90 minutos que el Inter de Milán y que solo la fatalidad nos negó hoy la posibilidad de llevar un resultado mucho más holgado que pudiera definir prácticamente el eliminato. Como si no hubiera sido suficiente remontar al Atenas y al Borussia Mönchengladbach, el Real Madrid está obligado a cumplir otra hazaña en su colisió merengue, dispuesto a impulsar a los suyos durante todos los minutos que fueran necesarios. Con Santillana en lugar del suspendido Valdano, la local inicia el momento más dulce de todo el año, empezando por el mexicano, que respondería a la altura del partido más importante. Como una avalancha de nieve que se desliza a toda velocidad, se fueron con todo el área interista. Emilio se atoró con una madriguera de conejo y mordió el polvo. Gallego número 10 le puso su primera tarea senca. Moloni observaba en odiosa calma, muy parecido a su contraparte Mario Corzo. Hugo se encabronó por el pisotón ignorado y luego le dieron otro en las nalgas, que le hizo sufrir en el suelo. El que lo cobró fue Gallego para Michel, solo que no salió con potencia. En esta jugada Sanchis se le barrió mal al Tobeli, que sin querer le cayó encima y le rompió el tobillo. Igualmente el defensor se dejó levantar y lentamente se fue saltando al otro lado del campo para pedir su cambio, dejando este grito para la posteridad. El sustituto fue Salguero, un poco antes de que el macho empujara al guardameta y luego le ignorara chocar las manos. Gallego se puso muy violento con su entrada por detrás a Mandorlini, que luego de levantarse le dijo que a la vuelta se le iba a cobrar, antes irse casi cayendo a su lugar. A Senca le marcaron falta indirecta por dar más pasos a los permitidos con el balón en las manos, aunque de nada le valió al Madrid. La seguidilla de Zancadillas era interminable y ahora el Inter ganó una buena chance frontal, solo que Breiri la echó a un lado. ¿Quién sabe si por la tristeza de no ser convocado a su selección después de muchos años seguidos? En otra jugada que parecía ser penal sobre el mexicano, Utragueño le agarró de aire con dirección al gol, evitado por el gran lance del portero italiano. Sánchez derribó a la alemana, que tanto nos hizo sufrir en el Mundial de Argentina, y a él sí le dio la mano. El capitán no era azzurro, era curado con spray mágico, y a una penetración Tardelli no logró controlar, disparando aguado las manos. El tiempo ya les estaba apretando el cuello de forma importante, así que la dejada de Hugo, el zapatazo de Gallego y el paradón de Zenga provocaron taquicardia en los 85 mil asistentes. Más emociones fuertes acumularon con la media vuelta del 9, interrumpida sin falta. La chica todo vapor del cancerbero de Gris, el rescate de bola de Hugo, que no fue a tiro a gol, la chica arrasante del portero Agustín, y por supuesto la caracolera internada de Michel, que cayó con falta discutible del traqueteado Maldorlini, que no lo podía creer. El hombre responsable de concretar el penal, que los pondría un gol de distancia, fue el aprendiz de Caviño, tocando con la parte más amplia del pie, evitando por muy poquito la mano de Walter, y ahora con una sobria celebración, con más ganas de continuar jugando. De cualquier manera, el primer lapso se acabó después de la amarilla sobre Tardelli, y llegó sin pudor sobre la espinilla de Salguero. Se fueron a descansar los 22 jugadores, dispuestos a volver a disputar una batalla para la historia. Apenas volver, Maldorlini cumplió su promesa, ganándose otra cartulina, y en el cobro el colegiado le perdonó la falta clarísima a los del país de la bota, ante la estática incredulidad de Butragueño. Michel se escapó por la banda derecha, e intentó hacer un centro, que salió tan mal que se fue al travesaño. Altoveli salió del campo en urgencia, y con mucho dolor, dejando el gafete amarillo. De nuevo, el odontólogo quería armar el juego desde el medio sector. Detrás del abanderado, este perro policía estaba desesperado por morder una pierna, y tuvo una vista de privilegio del rafagazo de Bergomi, que le sacó chispas al metal de Agustín. Ahora de izquierda, José Miguel se animó, tocando el lado equivocado. En 2023, Rummenigge se hubiera ido expulsado por esta plancha mortal, y luego en el área chica, Santillana se fue al suelo, reclamado por todos los de rayas, tildándolo de falso clavadista. El buitre expidió toda su técnica individual, tocado otra vez dentro del área. Pero una vez más, el alemán Karl-Heinz Trissler dijo que nein. Otra vez su compatriota y tocayo Karl-Heinz levantó la pata demasiado, aunque de nuevo le perdonaron la vida. El que no supo disculpar fue Gordillo, que se anticipó a medio mundo para volar y ensartarle toda la frente al balón, provocando la explosión de la tribuna, que se sabía en la final gracias a ese gol de visita conseguido en el estadio San Siro. No obstante, el drama de telenovela se hizo presente tan solo dos minutos después, cuando Mitchell jaló una colovate en la orillita del rectángulo, más el colegiado teutón ahora sí hizo sonar su instrumento, para la total desesperación de Moloni. De un momento a otro desapareció la ventaja de anotar en cancha ajena, y el Madrid requería hacer otro gol para irse a la prórroga, además de trabajar perfectamente en defensa para no recibir otro más. Chendo casi le despedazó al talón de Aquiles a Fan, pero las risas se soltaron cuando Gallego fue corriendo a rodarlo, para que no estorbara más. El que ya estaba hasta la madre del arbitraje era el buitre, pero como era muy polite no se quejaba, a diferencia de sus desesperados compañeros. Y sin embargo, tal como un árbol flexible que se dobla, pero no se rompe ante la fuerza del viento, nuestro héroe siempre enfrentó las adversidades con valentía y determinación en los momentos más oscuros. Cuando todo parecía perdido, la chispa de la resiliencia se encendía en su interior, y la mente se convertía en su arma más poderosa, permeando a todos aquellos que la acompañaban sobre el campo. El Real Madrid no detuvo un solo segundo su asedio sobre la fortaleza romana, hasta que por fin el germano se dignó a señalar la falta sobre Butragueño, que por supuesto le confiaron todos al jugador mexicano. Sin variar una pizca a su método, tocó la pelota con dirección a la red, corriendo con el viento en contra para ir al punto central e intentar hacer el gol definitivo en los últimos 15 minutos. Desafortunadamente para el espectáculo, en Italia se hicieron famosos por inventar el catenacho, así que iba a ser casi imposible romper el escudo. Hubo un frentazo del buitre que no incomodó al portiere. El pelado número 7 tacló a Salguero, y el profe le fue a gritoner que se largara. Moloni se sentía a morir. Sánchez se atoró con su regate. Romenigues se fue de cambio para no ser expulsado. El macho se enojó en extremo con Gordillo por no entregar al espacio. El técnico del Madrid en serio que nunca se había visto tan nervioso en todo el año. Fana se llevó una hilarante amarilla por protestar, como si fuera el primero, y al 90 más 2 se terminó esta lucha grecorromana. El Inter de Milán había soportado lo más posible ante la constelación de futbolistas que lo recibieron en la capital española, pero media hora extra era demasiado, y sus fuerzas terminarían por agotarse. Realmente no pasó mucho. Cuando las manecillas indicaban el tercero del suplementario, el acalambrado férreo otorgó un tiro de esquina que iba a cobrar Gordillo en todo el cotejo. Sin embargo, algo pasó, que Hugo se animó a correr a la punta, y se apuntó un centro fantástico, inédito. Sumado a la raquítica salida de Zenga, y el potente cabezazo de Gran Santillán, vaya partidito para el nacido en la tierra del águila y el nopal, quien no conforme con dos goles puso el de la remontada total, y no se iba a detener ahí. Muy poco podría ser el cuadro de Italia con soldados tan golpeados, como Fana que ya no podía ni mover la pierna izquierda, tironeada casi hasta romperse, y excitando cada vez más a nuestro Khan, además de activar la carrera de su doctor y masajista, quienes le dieron un poco de paz a su músculo para que volviera destrozado al ruedo. Andrea Mandorlini eligió el 102 para volver a cobrar su venganza, saltando como Taekwondo in para cribillar a Mitchell, y marchándose sin honor de la cancha, pues fue expulsado, aunque debió ser encarcelado. Prácticamente jugando con nueve hombres, el Inter se había eliminado, así que se echó para atrás y continuó golpeando la menor oportunidad, siendo los delanteros unos más apuleados. Todo terminó en el segundo tiempo extra, después de un saque de banda regalado, el Real se desplegó con las velas abiertas y el viento a favor, hasta que el buitre cegó para Sánchez, que venía corriendo a toda máquina, y le dijo a Santillana que finiquitase el contrato de viaje a la gran final. Un espectáculo fue lo entregado por el jugador mexicano, que era aplaudido hasta por su simple presencia. Todavía corrió para estirar la pierna de Mitchell, atrofiada por la tremenda exigencia, y el resto de los minutos fue una absoluta vanidad reglamentaria, y se consumó el pase el último